¡Hola! Mi nombre es Sheryl y yo soy Kaylee y nosotras somos las Defensoras de Oyachea. Somos estudiantes del Colegio Antonio Raimondi de Oyachea y queremos mostrarles a través de unos videos nuestro patrimonio cultural de nuestra querida comunidad campesina. El día de hoy vamos a conocer Chichacori, un recinto inca que se encuentra a unos 15 minutos de Oyachea. ¡Acompáñenos en esta aventura! Chichacori se encuentra en la carretera Macusani-Oyachea, en el margen derecho del río Sangabá. Chichacori es un sitio arqueológico el cual fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, el cual se encuentra en el distrito de Oyachea, provincia Carabaya, departamento Puno, a 3.022 metros sobre el nivel del mar. Ya está de Chichacori o simplemente Chichacori. Fue un pueblo de la cultura koya, la cual fue habitada en 1100 y 1440 después de Cristo. Las evidencias de Chichacori señalan que fue un gran recinto de carácter habitacional y funerario, es decir, que los usaban de cementerios y viviendas. En el complejo Chichacori se pueden diferenciar tres sectores. El primero, un espacio de reuniones que llamaremos las plazas. El segundo, donde se encuentran unos recintos de plantas y techos a doble agua. Y el tercero, que cuenta con unos sorprendentes murales pre-incas. Aquí vamos a encontrar la primera chulpa de casi 1.6 metros de altura, elaborada con piedras cortadas, barro mezclado y pajilla. Vamos a verla. Dicen los antiguos que cuando ingresas a la chulpa y llevas un hueso que hay en su interior, producen una enfermedad muy grave y que causa la muerte. Por las características del espacio, los arqueólogos sugieren que este recinto se creó antes de los incas. Sin embargo, luego sufriría una remodelación total y la dejaría tal y como la estamos viendo ahora. Nos hemos juntado para proteger, difundir y revalorar nuestro patrimonio. Nuestras danzas, historias, tradiciones y sitios arqueológicos. Somos los defensores de IHA y pronto conocerán más de nosotros.